Marineros de la España heroica, somos novios de la mar. Llevamos en nuestros corazones el deseo de navegar, marineros con ansia de imperio español, marineros curtidos de estar cara al sol. A la mar llevamos la historia de nuestra nación, flechas de castilla junto a los yugos de Aragón. En nuestros pechos conservamos la grandeza del ayer, tenemos voluntad de imperio que tendrá que renacer. Brazo en alto llevamos a España la mar, que de nuevo en los mares se hará respetar. Con orgullo hispánico sentimos renacer la voz, siempre honrá sin barcos y nunca barco sin honor.